esto es lo que vamos a necesitar para hacerlo hard dog estilo sonora a la manera de nosotros pan este pan lo compramos aquí en una panadería que los hace como que especiales para hard dog así como los de sonora no son iguales a los de la tienda vamos a necesitar tocino salchichas y las salchillas las vamos a envolver en tocino y ahorita les vamos a mostrar mayonesa mostaza tomate fresco picadito la cebolla miren la pique así o la corte así y también vamos a estar utilizando para hacer como un guacamole ligerito aguacate chile jalapeño o serrano ese va a ser al gusto y un poquito de leche y también vamos a hacer unos chiles toreados de estos güeritos entonces vamos a necesitar limón y salsa soya así que esto es lo que vamos a utilizar para hacerlos vamos a poner a calentar ya sea un sartén a plancha lo que tengas para hacerlo los lo de los salchichas ahorita les vamos a mostrar cómo los envuelvemos van a agarrar las tiras de tocino ya nada más envolverlos pero hay que apretarlo porque no se envuelvan ahí que no se vayan a abrir así de esa forma los van a hacer pues toda la cantidad que vayan a hacer no se les vaya a caer no se les vaya a caer ¿verdad Catalina? si y bueno pues así los van a ir haciendo todos esto es lo único que vamos a hacer para hacer el guacamole este ligerito poner el aguacate en una licuadora el chile, un poquito de leche y sal al gusto y ahora si al licuar aquí le faltó un poquito de leche pues le van a agregar es a que quede como crema como una cremita, ya quedó miren nada más pues ya lo pones en un recipiente y lo vamos a poner bueno lo que vamos a hacer es echar un poquito del tocino que nos quedó para que suelte un poquito de grasita y ahorita vamos a poner aquí la salchicha y bueno aquí tenemos ya la salchicha y las vamos a estar dando vueltas para que se doren miren esto es cuatro limones grandes y un chorrito de salsa soya y lo tengo aquí porque también estoy cocinando aquí afuera para que no hago una brincadera y estos chiles ahorita ya que esten toreados los voy a poner directamente al limón con salsa soya para que se le vaya bien penetrando lo que hice porque los chiles miren les hice cortaditas nada más con un cuchillo para que no empiecen a explotar ahí y listo ahorita los vamos a poner en el jugo de limón miren bebés ya metí los chiles aquí toreados y van a estar bien ricos hola ahora el aceite en el aceite que quedo vamos a echar la segunda que se acitrone bien y no la sacamos si quieren pueden poner los panes aquí en un comar para que se tuesten es depende de tu gusto miren estos vienen por aquí ya vienen miren estos vienen en el abiertos y aquí tenemos frijolitos enteros porque en sonora le ponemos frijoles vamos a poner mayonesa en el pan y mostaza si es que tú quieres puedes la salchicha cebollita 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 Le pones la salsita que hicieron Salsa, cremita Ostaza Y lo vas a acompañar con unos chiles toreados También le puedes poner los granitos de elote Le puedes poner queso con tija Le puedes poner hongos O champiñones, que es lo mismo Le pones lo que tú quieras Pero a nosotros nos gusta nada más así Bueno, pues ahorita les muestro cómo es que quedó